Sartori Sartori sobre su postulación, el empresario y multimillonario Juan Sartori presentó apenas en diciembre su candidatura a la interna del Partido Nacional de Uruguay, convirtiéndose en el último en sumarse a la carrera para representar a una de las fuerzas políticas más antiguas del mundo en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. Nacido en Montevideo en 1981, Sartori hizo su fortuna con el Union Agricultural Group, un gigante de la explotación agrícola, y ha saltado a la fama por su ingreso como accionista en el club de fútbol inglés Sunderland F. C. y su matrimonio con Ekaterina Rivolobleva, la hija del magnate ruso antiguo dueño de la empresa de fertilizantes Uralcali. La prensa uruguaya y latinoamericana rápidamente le ha puesto la etiqueta de Outsider, pero Sartori, de 38 años, ha sin embargo elegido a afiliarse al tradicional partido nacional, fundado en 1836, para lanzar su carrera. Sartori sobre la interna del partido nacional y su condición de Outsider, lo que ha cambiado es que las tecnologías han permitido que las estructuras y la tradición pesen menos, señaló Sartori en diálogo con Infobae. En la interna de esa fuerza, que tendrá lugar el 30 de junio coincidentemente con las de los demás partidos, se enfrenta ahora a otros cinco precandidatos, entre los que destacan el favorito Luis Lacalle Pou, 51-59% de intención de voto, de acuerdo a las últimas encuestas, y los senadores Jorge Larrañaga y Verónica Alonso. Pero Sartori tiene confianza en poder revertir esta tendencia y poder acceder las elecciones presidenciales pautadas para el 27 de octubre. Históricamente en nuestro partido nunca quien era favorito de las encuestas a cinco meses de la elección terminó ganando, así que la elección está abierta, consideró, Sartori sobre la crisis en Venezuela y el futuro del Mercosur, mi compromiso es tener un movimiento viable para ganar estas internas, y después ganar la general. No es una candidatura para hacerme ver, para posicionarme para otro momento o peor, como hacen muchos en la política, negociar para acomodarme con un cargo, expandió. El precandidato consideró que los uruguayos no ven oportunidades en su país y cada vez más piensan en migrar al exterior debido al costo de vida. No estamos generando un contexto en el que la gente pueda desarrollarse, señaló. En este contexto, Sartori responsabilizó parcialmente al Frente Amplio, que gobierna en el país desde hace 15 años. Ha generado un estado muy grande que hoy asfixia a los empresarios y a los productores, pero también a los trabajadores, con cada vez más impuestos y tarifas altas. Esto genera desmotivación en todos los ciudadanos del país. Más allá de las internas aún no resueltas, de acuerdo a una reciente encuesta del Grupo Radar citada por Subrayado, el Frente Amplio lidera los sondeos con el 37%, seguido del Partido Nacional con el 28%, aunque la campaña acaba de comenzar. Sobre la crisis en Venezuela yo estoy convencido de que Venezuela se ha vuelto una dictadura, que Maduro no es legítimo y que el pueblo lo está pasando muy mal. Lo vemos con la inmigración en nuestra región, consideró Sartori sobre la crisis política y social que afecta al país sudamericano y que se ha vuelto más compleja desde que a comienzos de año el opositor Juan Guaidó fuera proclamado presidente interino por la Asamblea Nacional, en desafío al gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido el precandidato pidió la vuelta de una real democracia y que haya elecciones libres sin caer en la injerencia. Haber reconocido a Juan Guaidó es una manera de darle legitimidad a una oposición que buscaba volver a la democracia y las libertades. Pero más allá de reconocerlo, que es importante, hay que también exigir nuevas elecciones, agregó. Del Mercosur y China El futuro del Mercosur, el mercado común que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha estado en jaque en los últimos meses debido a las críticas que el flamante mandatario brasileño Jair Bolsonaro y sus allegados lanzaron durante la campaña de 2018. El Mercosur ha sido una muy linda idea que no ha funcionado para casi nadie. El comercio interregional es muy importante, pero Uruguay debería tener la libertad de firmar acuerdos de comercio con otros países, señaló Sartori, quien ha vivido varios años en el extranjero. En tanto consultado por la creciente presencia de China en toda América Latina y específicamente en Uruguay, el precandidato indicó que se ha vuelto de la nada en el principal socio comercial del Uruguay. Es nuestro mercado más grande y debemos profundizarlo, pero también diversificar, agregó. Más sobre este tema. El precandidato uruguayo Juan Sartori afirmó que su país falló al ignorar la tragedia en Venezuela multimillonario, dueño de un club inglés y casado con la hija de un magnate ruso. Se lanzó como candidato a presidente de Uruguay Juan Sartori, el millonario que quiere ser presidente de Uruguay, mundo.